El Salvador canta con Nicho Hidrojosa Segunda temporada Esa es historia de un gran amor que antes de comenzar terminó Sigo pensando en las cosas que dije, sigo buscando mi error Si no me amabas, ¿para qué decías que solo era yo? Se te hizo más fácil darme la espalda que decir adiós Ahora que no estás aquí, quiero recuperar el tiempo que perdí Y aunque me veas mal, yo sé que estoy mejor viviendo sin ti Por eso no te quiero ver jamás Nuestra historia fueron besos, ilusiones y poco más Me ahorras la amargura y sin ti se me hace más fácil respirar No me importa lo que digas, en fin, ni quería mis planes van más allá Mira qué gran fortuna que no supiste cuidar Esa es la historia de un gran amor que lejos de comenzar terminó Cuando comprendas que te daba todo, vas a pedirme perdón Si no me amabas, si no me amabas, porque me decías que solo era yo Me hiciste creer en todas tus mentiras, qué desilusión Ahora que no estás aquí, quiero recuperar el tiempo que perdí Y aunque me veas mal, yo sé que estoy mejor viviendo sin ti Por eso no te quiero ver jamás Nuestra historia fueron besos, ilusiones y poco más Me ahorras la amargura y sin ti se me hace más fácil respirar No me importa lo que digas, en fin, ni quería mis planes van más allá Mira qué gran fortuna que no supiste cuidar Por eso no te quiero ver jamás Por eso no te quiero ver jamás Nuestra historia fueron besos, ilusiones y poco más Me ahorras la amargura y sin ti se me hace más fácil respirar No me importa lo que digas, en fin, ni quería mis planes van más allá Mira qué gran fortuna que no supiste cuidar